¿Qué es el saldo de maíz y el saldo de maíz? Hoy la exportación ya lleva compradas 13 millones de toneladas, es decir que todavía resta un poco de toneladas que la exportación puede salir a comprar. Este saldo, digamos, este nuevo cupo generó una expectativa de incremento de precios que no se vio trasladada en la última semana en el mercado local. Tampoco el mercado local copió las uvas que acontecieron en Chicago en la última semana en lo que respecta al mercado de maíz. Hoy en día nos encontramos con un descuento frente al fasteórico de 30 dólares por tonelada. Este descuento puede verse a que hoy nos encontramos en momentos de sobreoferta de maíz, ya que se empezó o ya se está cosechando lo que es el maíz tardío. Esto es un avance más o menos de cosecha del 70% según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Esto lo que genera es una sobreoferta por la que la exportación no se encuentra tan ávida de salir a buscar mercadería. Podríamos encontrar algún premio o alguna suba de precio si es que la exportación necesita llenar algún buque, algún barco en alguno de los puertos. A priori en el mediano plazo quizás es difícil ver estas subas en el mercado de maíz. Por otro lado, aquellos que tengan maíz disponible, quizás una opción sería, si no tienen necesidades financieras en el corto plazo, venderlo en lo que es la posición diciembre del mercado a término de Buenos Aires, que se encuentra por encima de lo que hoy se encuentra disponible y con un tipo de cambio de futuro el valor queda superior a lo que hoy podríamos obtener. Por otro lado, como el mercado de maíz no se encuentra copiando lo que pasa y se encuentra muy distorsionado con lo que pasa con Chicago, también la adquisición de un col en Chicago posición diciembre podría ayudar a mejorarnos lo que es el precio promedio adquiriendo este tipo de herramientas. Eso es lo que respecta al maíz. En cuanto a trigo, este incremento en lo que es el cupo de 500.000 toneladas hace un volumen total de 4,2 millones de toneladas que hoy la exportación ya lleva comprada 6,9. Así que en el mediano plazo es difícil que hagamos un incremento de precios dado por este nuevo saldo autorizado porque la exportación ya se encuentra sobrecomprada. En lo que respecta a la campaña 15-16 de trigo, ya se encuentra sembrado el 89% del área, quizás en estos días ya se finalicen las siembras de este cultivo. Y con lo que respecta al precio, aquellas personas que hayan sembrado este cultivo, no por una necesidad financiera en momentos de cosecha, sino por rotación o lo que fuere, quizás una opción sería poder venderse en las posiciones de marzo o julio en el mercado a término que hoy están dando una tasa anualizada en dólares superior a lo que se obtiene si se vende en momentos de cosecha. También podríamos decir que en los meses siguientes a cosecha, quizás existe algún tipo de cambio de políticas económicas que pueda mejorar también este precio. Por último, en soja, sí está copiando lo que está pasando en el mercado internacional, estas subas, por lo que quizás aquellas personas que necesiten vender, hoy el precio es muy superior a lo que aconteció hace un mes atrás. Y es más, la posición noviembre se arrolló ayer en el término en 248 dólares, lo que podría ser una buena opción vender a futuro con este tipo de cambio. Bueno, esto es todo por hoy, los esperamos la próxima semana. Muchas gracias.